Ayer se llevó a cabo el comité no solamente con la presencia de las autoridades en el municipio de Ocaña, sino también con la presencia de los diferentes representantes de los partidos políticos que están en el municipio de Ocaña. Se llegaron a varias conclusiones, la primera de ellas es que hasta el momento van 1068 cédulas escritas en el municipio de Ocaña, una cifra bastante normal, similar a la de años anteriores. Asimismo, existe un censo de aproximadamente 80.000 ciudadanos habilitados para votar en este proceso electoral. Se hace la recomendación o se recuerda a la ciudadanía en general que existen algunos cambios dentro de los puestos de votación. El primero de ellos es que ya no se podrá votar en la Escuela Adolfo Milanés, sino que se hará en la antigua caseta monumental, que es diagonal a donde está la escuela, unas condiciones mucho más dignas para votar. De igual forma, en la Escuela de Juan XXIII ya no se podrá votar, se deberá hacer en la cancha de Juan XXIII. Como tercer espacio también es que se elimina el puesto de Cristo Rey, de la Escuela de Cristo Rey, y se deja solamente el polideportivo de Cristo Rey. Asimismo, pues hemos venido trabajando de manera articulada. El ejército hará presencia en el 100% de los puestos de votación del sector rural. La policía hará lo mismo en el 100% de los puestos del sector urbano. Y en este momento estamos a la espera también de que la Administración Municipal expida el decreto de reglamentación de la publicidad exterior visual para el municipio de Ocaña. Gracias.